Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo un tratamiento súper bueno y natural para las manos. Va a ayudar a hidratar nuestras manos, a ponerlas muy delicadas, a desmancharlas y a blanquearlas con estos cuatro ingredientes súper fáciles de conseguir. Aquí tengo la avena, voy a poner cuatro cucharadas pequeñas de avena. Este tratamiento con esta cantidad es solamente para este momento, ok chicas. Voy a poner cuatro cucharadas de avena y voy a poner cúrcuma, una cucharada pequeña de cúrcuma. El cúrcuma es súper súper bueno para desmanchar. La avena va a ayudar muchísimo a darle esa suavidad a nuestras manos y a exfoliarlas. Voy a poner leche, la cantidad necesaria. Voy a poner por el momento dos cucharadas y voy a poner una cucharada de aceite de coco. Si tú tienes aceite de oliva también lo puedes usar, aceite de almendras o aceite de argán o el aceite de tu preferencia. Ok, vamos a mezclar muy bien. Como yo veo que esto está un poco seco, entonces le voy a añadir un poco más de leche hasta que esto tenga una textura súper cremosa. Esas chicas son ingredientes súper fáciles de conseguir y este tratamiento va a ser muy bueno porque va a ayudar a blanquear tus manos, a exfoliarlas, a darle suavidad. Si están súper maltratadas porque usas muchos químicos a la hora de lavar los platos, la ropa, cocinas, barres, esto te va a ayudar a tener unas manos súper delicadas. Entonces sigo poniendo leche hasta que tenga esta textura cremosa. Voy a mezclar súper bien hasta que esto quede así como una cremita. Chicas, voy a taparla. Si tú pones un recipiente con tapa, súper bien. Si no, pues puedes taparla con una telita, con un papel de aluminio, con lo que tengas. Voy a dejarla reposar por unos 10 minutos para que todo se integre muy bien. Y ya luego de eso lo que voy a hacer es que voy a masajear mis manos con este tratamiento, con esta cremita. Este tratamiento contiene cúrcuma y la cúrcuma inhibe la producción de melanina, el pigmento responsable de las manchas oscuras y otro tipo de hiperpigmentación. Con el uso regular de la producción a base de cúrcuma puede ayudar a que estas manchas desaparezcan naturalmente para darle a tu piel un tono más uniforme. Y la avena va a ayudar a exfoliar las manos y a darle más delicadeza. El aceite las va a hidratar, las va a poner súper súper más bonitas. Chicas, vamos a masajear así por unos 7 a 5 minutos de esta manera. No se preocupen que las manos no le van a quedar amarillas, al contrario, van a quedar súper súper blanquitas y delicadas. Después que hemos masajeado nuestras manos con este tratamiento por unos 7 minutos, vamos a lavar con abundante agua de esta manera, chicas, con mucha paciencia sacando todo este tratamiento que nos va a ayudar muchísimo. Vas a ver los resultados en ese preciso momento, limpiando bien tus uñas. A la final las uñitas pueden quedar un poquitito amarillas, pero con unas 3 lavadas más ya se sale el color. Lo importante es que tu piel va a quedar súper más suave, súper más bonita. Y blancas y las manchas de tus manos van a desaparecer, todas esas callosidades y lo maltratado. A mí me encantó de verdad este tratamiento. Se ve una gran diferencia la mano con el brazo. Tengo mi manito más clara que mi brazo realmente es un cambio increíble. Aparte que se siente súper suavecita, sin callosidades, hidratada y más delicada. Este tratamiento lo puedes hacer 3 veces por semana, después de que ya hayas terminado todas tus labores diarias en la casa. Lavar los platos, hacer todo. Puedes hacer este tratamiento antes de dormir y puedes hidratar con un aceitito de tu preferencia o con la cremita que tengas en casa. Yo en este caso voy a usar la crema Nivea, que tiene muchísimos aceites naturales y hidratan tu piel de una manera increíble. A mí me encanta cómo quedó mis manos, me encantan de verdad, súper fresquitas, hidratadas. Y chicas, espero que les haya gustado muchísimo este tratamiento para las manos. Yo espero que lo pongan en práctica. Te lo recomiendo hacer 3 veces a la semana, si es posible en la noche, cuando ya hayas cocinado, hayas lavado tus platos, hayas hecho todo ya. Como para que tus manitos descansen hasta el siguiente día. Te va a encantar este tratamiento, de verdad, cuídate mucho y chao.